buenos días bienvenido a mi canal cocinando con silvia hoy les voy a preparar un rico menudo con maíz aquí tengo dos libras y medias de pancita solamente voy a usarla esto no lo voy a pero si ustedes gustan y pueden poner huesitos también pero yo nada más estoy usando puras cura de éstas aquí son dos libras yo las corte las tiendas no me las corto yo las corte pedacitos a estas dos libras le voy a poner cuatro tazas de maíz va a ser como un pozole pero en menudo que similar pero no es menudo con maíz y le voy a poner mitad de cebolla y cinco dientes de ajo para que el olor se le vaya quitando un poco a la pancita porque la pancita saca un olorcito y le voy a echar sal para que tengas a la pancita pero ustedes como gusten verdad pueden hacerle no pueden echarle sal pero es se lo puede echar y la voy a llevar a cocinar por una hora la panza por una hora pero le va a faltar más y le voy a enseñar en una hora como éste está cocinada ya y lo voy a a poner 10 chiles guajillo 10 puya y 5 california para hacer el chile para echárselo a la panza al caldito ok y los voy a llevar a asar a asar y aquí seguimos con los chiles dorando los chiles un poco no deben de estar tan quemados porque después al amargo salar comida ya de aquí los voy a llevar a la a la vez lo tengo aquí para que se lo mojen por unos 10 minutos para que queden bien suave y se mola todo bien bien se mola eso es todo ya lo voy a asar ya lo esta pasando ya esta por 10 minutos lo vamos a llevar a la licuadora para alisar lo que se esté cocinando para después agregárselo al menudo como les digo ustedes pueden hacer los pueden ponerlos patas del menudo también yo nada más estoy haciendo la pura tripita patas del menudo como la pura tripita para que se pueda moler bien el agua que guste la pala la pala la pala ahora vamos a colar le vamos a echar poquito aceite como lo de una cucharada a la cacerola porque ya tiene grasita ya sacó el caldo y por eso nada más un poquito para guisar el aceite y siempre tiene que freírle unos cebollas yo lo cuelo para que no tenga una cáscara pero si ustedes no gustan colarlo está bien también vamos a hacerle la cebolla para freírle la chile y así quedó el chile y aquí está cocinando aquí está hierviéndose todo y es que ya lo echamos aquí al sartén lo vamos a enreír vamos a esperar que hierva por unos 15 minutos lo vamos a llevar a hervir por 15 minutos aquí ya pasaron los 15 minutos y mire así está el chile ya se cocinó bien ya se lo vamos a agregar a la a la olla esta que donde está la pancita y ya también aquí ya le agregué un poquito de ni está mal pero se lo voy a enseñar a la hora le eché el otro todo el maíz ahí está ahora vamos a pasar el chile a la olla pero primero me faltaba el epazote el epazote le da un sabor muy rico a la pancita el epazote vamos a echarle el chile para que la cebolla no se le vaya la cebolla que está guisada ya para que no se bata por eso no esté ya pasó una hora todavía lo vamos a llevar a cocinar quizás por otros 40 minutos pero ya le agregué el maíz ok los granos ya va a estar vamos a esperar por 40 minutos y miren mi gente así quedó el caldito ya está y pasaron 40 minutos con el maíz adentro ya está ya lo vamos a apagar ya quedó bien miren aquí está vamos a servir el plato que delicioso se mira y no salió tan un aceitoso porque yo no lo hice con mucho aceite el chile porque ya tenía poquito aceite sacó lo gordito lo voy a comer voy a comer con cebolla cilantro limón y jalapeños cortados y aguacatito qué delicioso está quedando este plato y la salsita esta que esta le da un saborcito bien rico poquito porque está muy picoso miren y así quedó el plato de hoy un rico menudito miren qué delicioso se lo recomiendo y bueno gracias mi gente que Dios los bendiga adiós